En este video te voy a enseñar cómo comprar los bonos del Banco del Tesoro que como vimos en videos anteriores, les di una explicación de cómo funcionaba este instrumento de inversión que puede ser muy rentable en estos días. Los bonos son una deuda segura que utilizan tanto como corporaciones y gobiernos para poder financiar sus proyectos. Como inversionistas, al comprar los cupones de un bono, tú le estás prestando dinero a una entidad y recibes un retorno de tu inversión con intereses. Para este tipo de negociación está la entidad, que como ya hemos dicho, puede ser una empresa o puede ser también el gobierno. El banco y el inversionista, es bien importante que la entidad tiene una necesidad de financiar tanto sus proyectos como sacar un nuevo teléfono, pues pueden financiarlo a través de estos bonos. Claramente, los inversionistas deciden comprar los bonos porque el banco les ofrece una tasa de interés de bono y el pago de capital, o sea, lo que se invirtió, se le entrega al inversionista al final de cuando el bono madura. Mientras tanto, el inversionista va a estar recibiendo un pago de intereses de los bonos por lo general semestralmente. Ahora, importante, después que el banco pasa la deuda a través de bonos a los inversionistas, la relación pasa directa entre empresa o gobierno e inversionista, lo que significa que la entidad debe encargarse de hacer los pagos de los cupones semestralmente a los inversionistas. Y asimismo, cuando el bono madure, entonces la entidad debe pagarle a usted nuevamente el capital. Por eso, dentro de los bonos, ustedes van a ver que hay unos que tienen un rating mejor de pago que otros, porque significa que esas entidades pagaron bien y otras entidades tienen un menor tasa de pago porque no pagan tan bien. Entonces, nosotros tenemos lo que son los T-Bonds, que son los Treasury Bonds, que es una deuda pública administrada por el gobierno federal. Y estos vencen después de 20 años, pueden vencer después de 10 años, pero todo bono genera intereses periódicamente y también son unos Fixed Assets. ¿Qué significa esto? Que los intereses son fijos. Si usted selló un 3%, un 4% fijo de estos bonos, usted está pasándola de show porque realmente eso es lo que usted va a estar recibiendo. No es como cuando tú compras una acción que tu interés o tu retorno puede variar según el comportamiento de la acción. Acá no. Aquí es un retorno un poco más fijo. Así que cuando se trata del gobierno, Warren Buffett dice que los bonos son una inversión de cero riesgo porque el gobierno puede imprimir más y más dinero para poder pagar los cupones a su inversionista. Aunque esto para la economía en general no es tan bueno en la realidad porque causa una inflación. Pero por el nivel de seguridad que ofrece, la inversión en los bonos es una de las favoritas para Warren Buffett. Y se puede volver una favorita para ustedes en el día de hoy. Así que en este video les voy a estar también compartiendo cómo usted puede comprar estos bonos y realmente hacer un espectacular 4%, un 3% en ocasiones. Así que realmente vale la pena invertir en los bonos. Bien importante, hay unos bonos que son exentos a nivel local ya que está también haciendo los bonos del Estado. Estás invirtiendo en el Estado, no estás invirtiendo en lo que es la Reserva Federal o en el gobierno federal. Así que están esos dos tipos de bonos. Y también hay unos bonos que estaban en Puerto Rico que son triple exentos, ¿verdad? Que no tenías que pagar ningún tipo de interés ya que estos bonos realmente tenían ese beneficio. Ahora, cuando hablamos de los bonos también, los bonos tienen lo que es el precio del bono, tienen el maturity, que es el vencimiento, y también tenemos lo que es el fixed rate, ¿ok? Que es el interés que nos van a estar pagando. Así que son tres cosas que nosotros tenemos que estar bien claras al momento de nosotros, ¿verdad? Para ver estos bonos. Ahora, si quieres seguir aprendiendo cómo comprar estos instrumentos, vamos entonces a darle desde ya y movernos a la computadora para que ustedes puedan ver qué es lo que tienen que hacer para entonces poder aprovecharnos de estas maravillosas inversiones. Antes de seguir con este video, necesito, ¿verdad? Que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video para que otras personas se puedan ver beneficiadas de cómo comprar bonos de la manera más sencilla. Ahora, lo primero que nosotros vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a buscar una computadora, tal vez puedes utilizar tu teléfono, y vamos a escribir dos tipos de páginas web. Podemos utilizar Titi Ameritrade para comprar estos bonos, o podemos irnos también a la página de la Reserva Federal que se llama Treasury Direct. Ahí puedes ir directamente y puedes, o sea, la palabra lo dice, Treasury Direct. Literalmente puedes ir directamente y comprar estos bonos. Creo que la página en el día de hoy está teniendo un poco de problema. Vamos a ver si nos sube. Me encantaría enseñarle cómo se ve este sistema por dentro, y es bien sencillo, pero creo que la página está teniendo un poco de problema en el día de hoy. Pero básicamente la página se ve de esta manera, ¿ok? Usted va a entrar, usted se va a hacer la página, y entonces usted puede comprar estos bonos directamente con ellos, ¿ok? Así que la página no está dando un poco de problema. Vamos entonces a movernos a Titi Ameritrade. Pero ya saben que la primera es Treasury Direct. Funciona bien sencillo, incluso después podemos hacer como un short o un TikTok, de cómo ustedes pueden ver esto, ¿ok? Ahora, vamos a movernos entonces a Titi Ameritrade. En Titi Ameritrade nosotros vamos a ir a la área, cuando usted esté en su página principal, usted va a darle a Trade, y va a darle Bonos y CD, ¿ok? Usted presiona ese botón, que entonces le va a llevar a esta área. Van a aparecerle los CDs y cuánto es el retorno que están dejando por año. Si ustedes ven, aquí tenemos de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10, de 10 a 20 y 20 años. Para que usted sepa cómo va la economía y por qué los bonos son tan importantes, usualmente nosotros vamos a ver cómo está desempeñado la economía. Nosotros vemos los bonos de 10 años. Los bonos de 10 años son los que nos van a dejar saber, ok, de esta manera es que va a gastar la economía, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a ver que ahora mismo hay unos bonos que son más a corto plazo, que están dejando un poquito mayor interés, ¿verdad? De 10 años, si ustedes ven, está dando un 4.43. E incluso hay unos CDs aquí que a 5 años están dando un 5 o un 5%, o sea que está buenísimo. Pero si ustedes ven, nosotros vamos a ver diferentes bonos. Vamos a ver los bonos del Tesoro, vamos a ver los bonos de las agencias gubernamentales, vamos a ver de las corporaciones que son triple A. Triple A significa que no van a pagar tanto, pero no dejan un interés tan buenísimo. Vamos a ver cómo están los corporativos doble A, que no son tan buenos. Bueno, son buenos relativamente entre uno y el otro. Y usted va a ver cómo los retornos incrementan. Y está el A, que son compañías que están en riesgo de default, que son compañías que no necesariamente puedan repagar esos bonos, aunque sabemos que los bonos tienen que pagarlos, pero puedes correr un riesgo de no pago, ¿verdad? Pues esos son los bonos con A de rating. Por ejemplo, esto puede ser una compañía como... Obviamente yo sé que no es una compañía que está ahora mismo existente, pero un Toys R Us que está a punto de bancarrota y tal vez necesita dinero, pues es un poco riesgoso porque la compañía está en bancarrota, pero te puede dar un buen rendimiento. Por ejemplo, para que ustedes puedan ver, en los bonos de un año y de tres años están dejando un 6% fijo. Si usted es una persona un poco más riesgosa, aunque es un fixed access, ustedes saben que le van a dar ese 6%, tal vez usted no quiera invertir $100,000 o $200,000, tal vez puede invertir $10,000 o $20,000 a un 6% de interés, que es magnífico, pero obviamente tiene que tener cuidado porque la compañía no tiene un buen rating de pago. ¿Está bien? O sea, que es repago, pues tal vez se atrasen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Así que eso es algo sumamente importante. Incluso esto puede ascender hasta un 7% durante 20 años, ¿ok? O sea, que si ustedes van a ver, ustedes ven los diferentes, pues, intereses que van a pagar. También tenemos lo que son los municipales. Los municipales son muchas veces los estatales. Usted está invirtiendo ya en el gobierno local, no en el federal. Tenemos los AAA, los AA y los A. También vamos a ver cómo los intereses van subiendo, ¿verdad? Unos de los otros, porque unos tienen mayor repago que otros. Cuando te van a decir, mira, este 4% es seguro, 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 seguro. Pues obviamente te van a pagar un buen interés, pero no te van a pagar el interés que te va a pagar uno que es, pues, no es malo. El interés fijo lo tienes, porque eso es lo que se supone que te paguen, pero puede ser que se atrasen en los pagos, etcétera, etcétera. Como pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico, pues, se atrasaron los pagos de los bonos. Los están repagando nuevamente. Estaban pagando un buen interés más. Eran triple exentos, que no tenías que pagar ningún tipo de contribución. Una vez tú recibías ese dinero, pero corría el riesgo de que no te pagaran. Pues, así mismo puede ocurrir en estos tipos de bonos con un rating o con una... No tiene en español. Se me olvidó la palabra en español. Vamos a buscar rating. Vamos a buscar rating rápido. Disculpenme. Rating es, en español, clasificación. La clasificación, pues, es mucho más baja. ¿Está bien? Así que tenemos una clasificación triple A, doble A y A, y así sucesivamente. También están los bonos triple B, etcétera, etcétera. Pues, esos bonos, pues, te van a pagar un poco más de jugo, ¿verdad? Vamos, entonces, a irnos a los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Nosotros podemos escoger, dentro de estos fixed income, nosotros podemos escoger de ser un año. Eso significa que el maturity te va a pagar 4.4% de aquí a un año o depende de los bonos que estén allá adentro. También podemos escoger de 1 a 3 años y de 3 a 5 años. Vamos a irnos de 1 a 3 años. Estos son los bonos del tesoro del gobierno federal. Si ustedes ven, en el benchmark tenemos que ver que decía notas del tesoro. Por eso, muchas veces, cuando usted ve los dólares americanos, si hay un dólar americano por ahí que alguien tenga, déjame ver si yo tengo uno por aquí. No tengo ninguno. Ustedes van a ver, si alguien tiene un dólar por ahí en la oficina, que me lo pueda traer para enseñárselo a las personas, cualquier tipo de dólar. Puede ser de 1, de 5, muy bien. Si ustedes ven, aquí va a decir que es una nota de la Reserva Federal, ¿verdad? Pues así mismo es lo que usted está viendo en esta plataforma. Usted está comprando una nota. O sea, ¿qué significa esto? Tú le estás prestando dinero al gobierno para que el dinero pueda imprimir este dinero y se lo pueda dar a otra persona. Así de sencillo. O sea, básicamente... Gracias, gracias. Entonces, tenemos como una persona le dice, ah, por un año yo te voy a prestar 10 mil dólares. Esos 10 mil dólares lo imprime el gobierno federal y se lo sigue pasando a otras personas. Pues bien importante. Una nota del tesoro. Y ustedes van a ver los diferentes cupones que hay. Y los cupones son bien importantes. Una cosa es el precio y otra cosa es el cupón. El cupón es cuánto te va a pagar. Está bien, por ejemplo, este cupón que es el Maturity, es el 1031 del 2023, está pagando un 2.87% y el precio del bono son 98 dólares. O sea, significa que por cada 98 dólares tú puedes recibir un bono, ¿verdad? Obviamente hay unas cantidades mínimas. Por ejemplo, hay unos que requieren 30, hay otros que requieren 20 mil, hay otros que requieren 5 mil. So, obviamente nosotros vamos a tener diferentes opciones dentro de esta plataforma y podemos seguir buscando diferentes resultados. Por ponerte un ejemplo, si yo busco aquí uno del, vamos a ver si tenemos, esto es del 2023. Vamos a irnos a la página de atrás nuevamente. Vamos a irnos a bonos nuevamente. Y vamos a irnos a los de 0 y 1 año. Por ejemplo, hay uno que expira el mes que viene del Treasury, que es el 1101. Paga el 0705, o sea que ya pagó en este caso. Por eso el cupón está en 0 ahora mismo. Hay un cupón que está dando un 7%. Y... Wow, este, el pago, esto fue... Wow, esto está brutal, 1 de 1, pero ya están. No más que puedes comprarle uno nada más. Vamos a ver, aquí son 5, tenemos todo 0. Pero si ustedes ven ya como se está acabando el año, no vamos a ver ninguno con cupones buenos, nada más este que paga en diciembre. Y de aquí a diciembre te paga 1.6% de interés, que está súper bueno. Pero ya como el año se está acabando, vamos a ver como los cupones ya están expirando. ¿Está bien? Así que vámonos de 1 a 3 años. Y nosotros podemos ver como hay unos bonos como este. Está pagando un 2.75% de interés, ¿ok? Y el maturity es el 1115-2023. Estamos hablando del noviembre 15 del 2023 del año que viene, por ejemplo. Pero si usted quiere conseguir un bono, vamos a ver un bono, vamos a darle más resultados. 2.5, 1.8. Mira, este que está dando un 4%, está dando un 4%. Este te paga en agosto del 2024 y te va a pagar un 4.25% de interés, o sea. Y ellos te van a pagar semianual. Te pagan en marzo y te pagan en septiembre, ¿está bien? Usted compra ahora y usted recibe un 4.25%. Ahora, bien importante, Víctor, ¿puedo retirar el dinero un poquito antes? No. Usted tiene que alcanzar el maturity para que usted pueda recibir esos 4.25% de interés. ¿Está bien? Que eso es lo que usted va a recibir. Están los bonos del gobierno del tesoro, que son los más seguros. O sea, ese repago está, eso es súper, súper seguro, ¿está bien? Así que nosotros vamos a ver diferentes. Vamos a ver el de un año, que está dando casi un 3%. Y un 3% de aquí a un año, en un bono del tesoro, está bello. O sea, bello con V de Víctor, ¿está bien? Que es precioso. Y también tenemos los bonos de las corporaciones. Nosotros podemos ver bonos de corporaciones. Vamos a irnos a, de 3 a 5 años, un bono AA. Y vamos a ver cómo puede ser Procter & Gamble. Mírate esto. Procter & Gamble ahora mismo está pagando, vamos a ver aquí, el cupón es .55, no es tanto. Mírate esto, Equinor. No sé qué es esta compañía ahora mismo, tendría que buscar, pero están pagando un 7% fijo. ¿Sabes lo que es un 7%? Y es un AA. No está tan malo, está un poquito. Podemos ver el reporte de Moody's para ver qué es lo que está ocurriendo con este bono. Podemos ver un poquito la compañía y esta compañía es de petróleo. O sea, tú ahora mismo estás prestándole dinero para que ellos puedan tener más dinero para el petróleo y poder pagar las deudas que ellos tienen a corto plazo. Y literalmente están pagando literalmente un 7 bello por ciento. O sea, lo que es un 7% fijo. Eso es exquisito. O sea, literalmente usted va a recibir ese 7%. Así que eso es, está súper. Igual, cuando usted vaya a entrar a estos bonos, usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que tener conocimiento. No va a ir por ahí al garete porque vi este video. No, recuerden que usted tiene que hacer las cosas bien. ¿Ok? Y también busca información. Tenemos también Chevron, la compañía de petróleo, que es súper grande. Vamos a poner Chevron aquí, Chevron. Esta compañía que ustedes conocen, que es de gasolina, está pagando un exquisito 3.3% de interés. Y los bonos son literalmente 96 dólares. Visa está pagando un 3.1%. Procter & Gamble tiene un bono de 6, de 3 años pagando un 6.45% y ustedes saben que Procter & Gamble es una compañía gigantesca. Procter & Gamble es una compañía que lleva miles de años. Los productos que nosotros utilizamos muchas veces están todos. Y aquí, mira, la pasta de dientes, Bounty, Tye, Cascade Game, Gillette, Lacoste, Covergirl, Oral-B, Crest, Head & Shoulder, Duracell, Charming. Pampel, Mr. Clean. Todas las compañías que Procter & Gamble lo entienden. Están una compañía gigantesca, utilizamos sus productos todo el tiempo. Literalmente te está diciendo, si tú me prestas dinero, yo te voy a pagar un exquisito 6.45% de interés. Y lo mejor de todo esto, gente, es que es un interés fijo. No es que hoy te van a pagar un 6, mañana te pagan un 3 porque el mercado es volátil y cambió. No. Esto es, tú acordaste que ellos te van a pagar un 6, no importa en qué condiciones estemos en el mercado, ellos te tienen que pagar ese 6%. Y esa es la belleza de los bonos y por eso muchas veces uno tiene que, mira, ir jugando. Y lo mejor de todo es que esto no es un repago en más acciones o en más bonos. No, esto es en dinero que está entrando a tu cuenta. Está bien, porque muchas veces hay otros productos financieros que dicen, ah, sí, te estoy pagando un 130%. Si tú me prestas dinero, sí, pero te lo están pagando en la misma moneda o te lo están pagando en otros tipos de activos. Y eso no es lo mismo. Y muchas veces personas caen en esas falsedades y realmente terminan perdiendo mayor dinero porque el precio está fluctuando también y depende de un mercado muy volátil. Esto no, esto es algo fío que te van a repagar para atrás. Esto es como comprar real estate. You keep coming. Cashflow coming. Cashflow coming. Cashflow coming. Y una vez más, les hablo el Cashflow King de Infusion Investment y les hablo el Cashflow King de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Vayan a la parte de abajo en los comentarios si tienen alguna duda o pregunta. Y si después hay una parte 2, yo comprando un bono literalmente para que ustedes puedan ver el proceso, déjenmelo saber en los comentarios, si no, no voy a saber. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.